Saludos a toda la gente de Polo Conexion, se les quiere de gratis, estamos aquí en la Sance vendiendo mis productos de NTJ Productions, se les quiere, cuídense. Gracias mi hermano, dice. Papi, mandame un saludo aquí a la isla de Puerto Rico, estamos ahí. Gracias, humildad siempre. Uno, dímelo. Hola amigos de Barceloneta, les saludo a Héctor Marcano, estamos en el municipio número 79, esto es calle San Sebastián, Orlando, Puerto Rico. Gracias, un placer Papi, humilde, humilde. Mándame un saludo aquí a la gente de Puerto Rico. Puerto Rico, familia, querida isla, gracias por estar aquí en la Sance de Orlando, para el libro, un honor y un privilegio, por recibir el cariño de toda esta gente hermosa, que vive acá y burlando. También viajaron de Puerto Rico para acá, así que, ¡buah, lo quiero! Puerto Rico, mi primera rumba, mi primera rumba, mi segunda 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 rumba. ¿Cómo dice? Unla rumba, mi segunda 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 rumba. ¿Cómo, la curiosidad? Pero no sé, no aguanta, va a la… vamos a pasear duro primero una bulla mayor y voy con ustedes en la... ¿qué hace? en el esquino de la disco la viva y la consola en la pared y de a mí no diré me cena a pie ya me han colgado yo no mando a pie yo viví en el pecho de a puta más calidad pero si yo la calor del mar y de a puta más la viva y la tierra de la pared y de a la pared y de a la pared y de a la pared y la pared y el pecho de la pared que hace la puerta y la pared y la pared y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una sorpresa que teníamos para ustedes callados aquí, pero...